Música Y yo digo, amiga, tú que me estás oyendo, te ruego del amor de Dios, te refiero el boluco, Señor, te refiero la honra. Día donde anunciamos la segunda venida, te invitamos a la calle Gilo, 577. En ese lugar, nuestra congregación está funcionando a partir de las 6 de la tarde, todos los días. Es por eso que te invitamos a este lugar, para que tú también seas parte de nuestra congregación. Vecinos, vecinos, yo en este momento quisiera decirte que Cristo está veniendo pronto. Anunciamos su segunda venida. ¿Qué comías y bebías será mi casamiento? Así será la venida del Hijo del Hombre. Por eso dispón tu vida, dispón tu corazón y ven a las reuniones que tenemos en la calle Hilo 577. Ahí la congregación Cristo viene despierta, pero no estará esperándote. Porque los días se cortan, los días que se aproximan sean grandes y terribles. Días de gran tribulación. Pero en este tiempo un amor bendito está siendo derramado. De ese amor bendito que fue derramado después del Calvario. Ese amor bendito que fue derramado después del Calvario dispuesto. Y busca a su Señor. El único viviente de Dios es el Señor de señores. El Señor es el Cristo que viene con ti. Así como lo escuchan. Porque se viene un vero al gasto. Una tribulación grande y terrible. Pues nunca la ha habido ni la va a volver a ver. Días de terribles, de angustia y de días de hambre. Oye, oh bien, días de hambre. De mucha angustia y desesperación. Amado, por eso dispón tu vida, tu corazón. Y escúchense, amado. Porque nuestro Señor Jesús, Él viene por ti. Él viene por ti. Él necesita que superpare tu vida, tu corazón. Porque sin santidad, nadie verá al Señor. Por eso, busca al Señor Jesús. Él ama tu vida. Él ama tu corazón. Él es el que murió en la cruz del Calvario. Con amor en tu alma.